bueno empezamos en un vídeo más en aventuras en familia jc aquí tenemos una mañana muy hermosa miren gente ya está saliendo el sol qué chulo se ve por allá al cielo miren bien amarillito mire bien chulo se ve bien anaranjadito bien brillosito donde va saliendo el sol chulo de precioso que está haciendo mami saludito desayuno que es desayuno y almuerzo para los que van a ir a trabajar bastante van a ir que lleva ahí que me puso ahora hoy en día dijo pero aquí va casamiento y aquí no sé si vas a desayunar antes de irte aquí van las tortillas y aquí va pescado pescado y tortillas y el casamiento tiempo no va a ir a la escuela pues a qué hora estábamos para la escuela a las 7 no más que termine de hacer el desayuno sáquenme comida pues voy a desayunar que a ver son las 5 y 56 tan temprano y tan listo yo ya casi van a ser las 6 ya casi van a ser las 6 si informarles mi gente que o sea ahora les voy a hacer este vídeo así como porque para comenzar para sacar más contenido para seguir ustedes nos han dicho hagan todo su día a día y para seguirles informarles que ya cambié trabajo ya no estoy con la misma persona casi es lo mismo hoy es el trabajo solo que hoy si yo prácticamente es de lo mismo ajá solo que ahora voy con unos como que como que pensativo pensativo porque voy a iniciar otro trabajo con otra persona con otro jefe y la verdad no sé cómo sea él para el trabajo no sé qué estará haciendo y así sucesivamente no sé cómo sea trabajar con él nunca he trabajado con él así hasta ahí media o faltando 15 para las 7 me dijo así que no sé cómo sea él con el trabajo pero vamos a ir a probar suerte me salí con la otra persona porque este no sé ya casi me iban a terminar entonces yo dije me dieron esta otra oportunidad y yo dije pues vamos a ver qué tal me dije yo a aprovecharla ajá exactamente no y como te digo uno es de probar de probar suerte o sea en pocas palabras Fran va a ir a trabajar con fobial o sea con fobial en la calle en la calle a callejiares que voy en el anda de arriba para abajo no crean que en el anda sino que va a ir a trabajar en la calle ahí le están arreglando como han puesto albañiles a que ayuden a y los albañiles buscan ayudantes entonces él le buscaron a Fran como ayudante y dijo voy a ir a probar suerte a experimentar dijo él exactamente así es que a eso es que voy miren esto me toca mil puntitos para ponerme trailer desde hoy en la mañana ya están arreglando y lo peor que los mismos huevos son porque no trae más huevos miren así es que deberías desayunar ya no te va a arrebatar si porque este yo creo que allá va el patrón miren allá va a pasar un bulto anaranjado allá va a ver entonces lo que no entiendo es que él me dijo que a las seis y media nos íbamos a ir entonces no sé si él va más no es que se regresó no sé si él pasa más temprano o qué pero así va la cuestión que voy a trabajar con un fobial miren primera vez que trabajo con botas y pantalón la verdad no sé si me va a cansar el trabajo o esta bota como no está acostumbrado a trabajar y por cierto esa bota la voy a comprar ayer ni he ganado pero allá la ando invirtiendo no pues sí pero es que dejo de trata y te irán a dar camisa él me dijo que sí que iba a pedir más camisas pero ahorita ya me está ya estoy sospechando que fue sin mí para no darme trabajo para no llevarme no pero él me dijo seis y media me dijo faltando quince para las siete me dijo que pueden ir me dijo como ahí no más estamos me dijo son como cinco los que anda dice desde allá del seis vio viene hormiga que apodo los de aquí ahí anda hormiga también hormiga loca antes si era amigo de nosotros venía aquí a la casa que una vez se metió un cabezazo ahí en la lámina se levantó y se metió con la lámina se agacha con la ventana pero como es bien alto pero bueno es lo que les quería contar mi gente bueno y seguimos aquí con el video que Fran empezó en la mañana como Fran ya se fue a trabajar me dejó aquí nada más alistando a Steven para llevarlo para la escuela y ya le di desayuno ya lo bañé y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner los zapatos ya le puse el uniforme le voy a poner los zapatos y acaba de estar jugando si se levanta a jugar se levanta bien temprano para venir a jugar este después de cinco días sin ir a la escuela cinco días sin ir a la escuela ahora es lunes y no parece que es el día y este hoy si es día de clase un inicio de semana espero que me la pasen muy bien Fran como les dijo este hoy es su primer día en otro trabajo porque ahora ya no está en el mismo o sea siempre como ayudante de albañil pero ahora va con otro patrón y este como les dijo le salió la oportunidad de ir a trabajar allí en la calle con fobial ahí dije por allá anda iba un poco nervioso dijo que que a ver como le iba en el trabajo esperamos que le vaya muy bien yo sé que mi hijo es guerrero es a todo dar él no no se achica ante nada dijo que iba a ir a experimentar ahí con los de fobial porque como les digo es es un proyecto muy grande pero este eh tienen sus albañiles donde están trabajando y entonces los albañiles buscan sus ayudantes y ahí le dijeron a Fran que si quería ir a trabajar y como Fran la semana pasada solo fue dos días porque no sé por qué recibo no sé por qué razón el patrón ya dijo que que no sé si no les habían traído material creo yo pero la verdad es que solo fueron dos días y este y me dice Fran eh que con dos días no iba a sacar nada de pago entonces este decidió mejor cambiar de trabajo a ver qué tal le va este y aquí ya tenemos la mochila lista ya con todos los ya con los cuadernos vamos a ver a revisar si todo ve en orden si hizo las tareas porque a ver se olvida de las tareas pero no les habían dejado como cuatro planas pero ya las hizo hay que hay 10 A mayúsculas ajá no estas son minúsculas estas son A minúsculas les están enseñando a contar les están enseñando las 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 vocales poco a poco va a ir aprendiendo por te voy a mostrar te voy a decir gracias por el rayo más fin gracias a mi tía ya me fue el rayo más fin si todo sucio lo tiene porque para jugar lo agarran allá siempre le pongo pañueleta porque dice la señora que cuando comen siempre se ensucian o cuando se lavan las manos para comer este tiene que ponerle uno en que se sequen ya le voy a llenar la botella con agua y le voy a preparar el lonche porque este y vamos a seguir más video eh ya no quería ir a la escuela hoy ya está acostumbrando a andar a estar este ay trabe la mochila trabe bien este guapo la mochila es algo grande pero no sé por qué le gusta más esa mochila ya por los muñecos con mis muñecos favoritos este uniforme es el que ya le dieron en la escuela es el que el ministerio de educación ya le dio a los niños este creo que cada año les cambian el uniforme y vamos a ir a listar el lonche la lonchera y el agua bueno bueno y hoy si ya vamos para la escuela bueno y hoy si ya vamos para la escuela es el mismo video Steven hoy si ya vamos para la escuela ya son las 7 y 25 se supone que entran a las 7 y media miren mis zapatos como son de abajo ajá con lodo los lleva ya ajá como hoy vino una gran tormenta si cayó una gran tormenta hace como 3 días y aquí se ha lavado un poco lo que es aquí para allá pero lo que en estas flores que bonitas están ah las flores el palito ese necesita como una podadita porque va creciendo y esto creo que crecen grandes hay que darles una media podada para que no crezca tanto yo quisiera tener una moto sierra para que quiere una moto sierra para cortar los árboles ah pase pues pase vámonos y cortar un poste de luz por equivocarme por un poste de nos mandaron a traer agua ya va para la escuela si va Steven va a portar bien va vaya pues no quiero que la señora me diga que se ha portado mal hoy mira los soportoncitos todo feo pase cuando lo pintemos va a estar más bonito y lo vamos a pintar de color azul como mi lonchera ajá por ahí vaya Santiago a traer agua ya no ya no quiso ir a la escuela a Santiago no sé por qué ya no le gustó ir a la escuela yo siento que ir a la escuela es una gran prioridad porque ya después cuando cuando ya están grandes les hace falta lo que es el estudio y por eso que yo siempre les he aconsejado a mis hijos que tienen que estudiar porque no sabemos el día de mañana en qué les puede servir el estudio quería mostrarles aquí lo que es la milpa miren cómo va de bonita ya la milpa hoy sí ya se definen los surcos bien bonita y les voy a decir bien bonita que esta milpa es de alguien que nos lleva a un rancho así es y les voy a decir el no y cómo y cómo amaneció hoy hijo que ayer tenía calentura tenía fiebre cómo amaneció hoy se siente bien contento contento de ir a la escuela sí para empezar una nueva semana es que el tallado ah sí allá está bueno apurémoslos porque ya casi ya casi va a ser la hora de que entran y nosotros no hemos llegado todavía como nos queda tan lejos la escuela que nos cuesta llegar tengo un compañero que se llama Emiliano ah sí cómo se llaman todos los demás sus compañeros tengo uno de la mesa que se llama Madeline a la 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 Madeline esperamos vamos a dejar hasta aquí este video esperamos que no aburrirlo esperense allá otros bichos y otros niños más grandes están jugando pelota así es no han entrado todavía bueno con este video lo vamos a ir despidiendo bendiciones para todos no olviden dar su like su comentario y nos vemos hasta la próxima bendiciones a la Madeline a la Madeline para la Madeline